El gobierno del estado de Guanajuato aportó 201 millón de pesos para propiciar el desarrollo social y económico de las familias de Acámbaro. Así lo destacó la secretaria de gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, al participar en el primer informe de actividades del ayuntamiento de Acámbaro, que encabeza la alcaldesa Claudia Silva Campos. Hemos invertido más de 201 millones de pesos para propiciar el desarrollo integral de Acámbaro. 115 obras para fortalecer la infraestructura vial, educativa, en salud, mejorar los caminos rurales. Más de 3.414 acciones viviendas, como apoyos educativos, entre ellos entrega de datos, asistencia alimentaria, mejoramiento de viviendas, como ya lo veíamos en el video, entrega de vales, grandeza, calentadores solares. Y bueno, vienen obras también importantes. También podemos mencionar la rehabilitación de las calles, prologación Hidalgo y Ebría de Zapata, así como la urbanización del acceso al plantel de Sedite. Las familias del medio rural también han sido beneficiadas con la ejecución de la primera etapa del camino Pilarcillo-Montloa y vamos por más. La funcionaria estatal indicó que Guanajuato necesita más mujeres y hombres comprometidos con la construcción de las condiciones necesarias para que todos los sectores de la sociedad cuenten con mejores condiciones de vida. Para Noti13, Gaby Bárcenas.